...del millón de dolores desde los estudios de MBG junto con la SL que nos traemos este último partido que se ha hecho de rogar pero que ya estamos con ello Dignitas contra Flipside en el mapa de las dos se lleva Dignitas la ronda de cuchillo y yo diría que es un mapa favorable para este equipo para Dignitas que lo tienen bastante bien testeado digamos es un muy buen mapa para este equipo Flipside que lo juega bastante pero no tanto como el equipo danés y nos vamos a ir ya por él de momento vamos a salir en esta ronda de pistolas en la que Dignitas va a llevar chalecos por parte de cuatro de sus miembros tenemos ese defuse en Nico con un par de flashes y en el lado contrario Flipside va a llevar también esos cuatro chalecos más alguna que otra granada en Blade para entrar en alguno de los puntos vamos a ver por donde se mueven de mientras no vamos directamente adentro porque empezamos y Corean lo siento mucho pero di algo por lo menos pues nada que se debe a la partida ciberfocus perdón flipside o Dignitas yo creo que es mapa más de Dignitas flipside apenas lo juega pero vamos en principio Dignitas hombre un simple gesto puede hacer que cambie la partida si nos encontramos un ciberfocus como el otro día contra Virtus Pro claro pues gana flipside pero claro vete todo a saber que te encuentras hoy vete todo eh eh que yo no he dicho nada eh ojo cuidado bueno capa ahí estaba la granada de Ipsay que se llama Blade y por delante Marklock que también cae se va para abajo se cambia de pipa una Glock no le funciona Glock ciberfocus que acabo con MSL también Bondi con este último se quedan tres contra tres la bomba aquí vamos a ver si la plantan no le cubren del todo pues si va a plantar ahí está empezando el tránsito con un par de balas bomba plantada y bueno mientras tanto por B que Kierby asoma Blade que cae a sus manos buena ronda para el señor Kierby Bondi acabando con Nico asoma Bondi acabando con Pim Bondi acabando con todo Dios Bondi acabando con un camión Bondi que acaba hasta con la madre del counter 1-0 que ganan a Flipside en esta primera ronda 4 bajas con esa Glock para Bondi de ahí que ahora lleves a AK-47 vamos a tener ventaja por parte del equipo de Flipside en el lado terrorista con esas armas hay otra can ciberfocus Galil para Marker of MSL y esa Scout en World 8 a ver que tal se le da porque también va a tener una Scout en contra que es la de Easy los demás van a ir con Chaleco esas P50 diggers y están jugando ya en la zona de larga tres de ellos sí, bueno pues Arrigan en este mapa de DAS2 que bueno todo el mundo hemos jugado bastante o la mayoría de nosotros ha cambiado mucho el meta ya no es tan CT como antes incluso de Terno si lo haces bastante bien o si juegas bien con el equipo puedes hacer muchas rondas como por ejemplo empezar como Play tirando esos humos Aizai que está esperando Aizai que ahí está viendo lo dejaron a 16 estaba ya bastante tocado Walebit en el equipo de Flipsite avanzando Blade acabando con MSL Aizai siguiendo saltando y se lleva a Blade por delante mal que lo que viene ya rápidamente y se la devuelve en la zona de medio Nico cogiendo pues una AK y lo más importante una cosa llamada Bomba que Arrigan que está esperando que Arrigan que escucha que hay varias personas con esa Eagle ojo cuidado lo dejan bastante tocado ahí estamos Nico que saca la la AK y bueno se quedan todos bastante tocados pero bueno dos rondas dos bajas que han cogido a baja bueno por ser Kirby que bajaba Bondi que efectivamente escuchó como se movía dijo bueno pues voy a esperar a que se mueva Bomba que han cogido Marklov Nico que lo va a intentar a pesar de tener ya esa AK que a lo mejor podía guardarla para la siguiente ronda bueno si porque no no bueno se va a quedar ahí a ver si yo creo que a ver si gana alguna alguna baja adicional y ya está pero bueno la ronda que se va a ir para Flip Shite y nos vamos a ir a ese 2-0 si Nico va a guardar esa arma ya que bueno ahora Dignitas está con problemas de dinero se van a ir a la ronda Eco pero si él consigue llevar la arma en la siguiente manteniendo su chaleco pues quién sabe si puede ya no solo favorecer al equipo para intentar ganar la ronda ya al menos el tener esa arma para intentar causar bajas al rival porque creas que no siempre es importante el ir quitándole las armas al rival para que luego en caso de que estuvieran entre una ronda que pudiera ser eco o no pues que definitivamente sea eco porque les has estado armando esa economía ahora mismo Dignitas en ronda eco con una P250 en Pym que le tiraba a Nico poca cosa más la AK-47 de este jugador el hecho de que le tienen el arma a Nico es porque tiene posición supongo que es porque tiene posición y llega antes al punto de larga consiguiendo pues o intentando mejor dicho hacer esa baja bueno pues MSL que ya le ha bajado a la vida a Weledith que lo dejó tocado y haciendo tótem en la zona de medio para intentar reenganchar a alguien ahí está Nico que no se fue a larga se fue a corta consiguiendo la baja de Blazer devuelve Bondic el arma que la coge Pym pero dice Weledith chaval déjale el suelo que eso es caca ahí se ha acabado con Weledith y se la devuelve Bondic que intentaba bajar de ese tótem y bueno pues se quedan dos para tres ahora es un dos para uno porque se ha quedado Kirby solo la bomba que está en oscuro bajo y se la llevan para plantar no plantan pero se lleva en la cabeza de Kirby 3-0 empieza la partida madre mía Bondic otra vez cuatro bajas sí sí bueno estamos con nueve ya en la ronda número cuatro así que no no para he hecho dos rondas en la de pistolas y esta en las que se ha llevado cuatro bajas en cada uno va a seguir ahora con esa AK-47 Worldedith con el AWP no sé si irá a parar a Cyber Focus a lo largo de la partida a lo mejor intenta ese primer pick y luego la cambian AK-47 para todos excepto Markeloff y en el lado contrario ya tiene Niko su AWP los demás con las M4 Niko que va a ser sin chaleco van algo bajos de dinero vamos a ver si Dignitas empieza a remontar bueno pues lo vamos a ver enseguida ronda número cuatro ya estamos todos con armas y con ganas de ver buen counter y bueno pues pediros a todos disculpas por esa pequeña espera que hemos tenido que hacer que también nosotros lo hemos sufrido pero bueno ya hemos llegado a este último partido aquí en la S-DSA asomando le hacía la cobertura a su compañero Markeloff haciéndole pues eso que fallara ese primer tiro pues mira el Zai que sí que se consigue la baja de Markeloff se protegió de esa flash Kirby que se queda en el punto bajo punto mejor dicho Blake se lo lleva por delante a 13 se quedó y vamos a ver como reacciona Dignitas porque ya están en la zona de corta avanzados Blake y Fog bueno pues se están yendo para atrás y Cider Focus iba a decir tirando los humos tirándose esa flash los chicos de Dignitas que se concentran en el punto de medio Waledi que está esperando Waledi que acaba con Pins se va un poquito para atrás y bueno pues otra ronda que se va a llevar Fritzschild está jugando muy bien la verdad cogiendo los puntos exactos los tiempos y bueno pues dejando Dignitas totalmente de Edmado vamos si está entrando bien y lo que tú decías los tiempos que están teniendo son muy buenos entraban primeramente en ese punto de B acababan con uno de ellos y se le complicaba la situación Markeloff caía con esa Galil y luego retiraban poco a poco se metían hacia punto de A por corta finalmente plantaban la bomba tiraban el humo en CT acababan con uno de los chicos de Dignitas dejando el 2 para 4 y no quieren arriesgar esa WP más M4 así que se ponen con el 4 a 0 el equipo de Flipside sigue con armas lógicamente sorteo sorteo M4 a 4 Dragon King no hay manera de que me pillas para el viernes con el sorteo de los fieles para el día de mañana tenemos una pausa por ahí para que digamos nuestros sorteitos y también tenemos por ahí una M4 a 4 Asimov está el martes que viene y tan solo tenéis que hacer retweet tenéis a cuenta para que sea más fácil os voy a dejar los links en el chat solo tenéis que hacer retweet y follow a la cuenta fácil y para toda la familia bueno pues estamos en pause no sé cuál es el problema no sé si han mirado por ahí os ponemos ahora mismo los links de los sorteos y mientras tanto voy a revisar que todo este guay Juan Pelotilla no han dicho nada de administración ha sido una pausa pues pedida por alguno de los equipos así que esperad un poquito y ver la reacción de Dinitas la verdad es que necesita esa pausa creo que Flipside ha cogido un ritmo bastante gordo grande mejor dicho si les puede venir muy bien a Dinitas el pensar un poco el que hacemos como lo hacemos que compramos porque están en una ronda con 3000 2600 no deberían comprar nada tendrían que irse a eco con mucho alguna P250 para tener algo al menos ¿no? para tener una pistolita un poco más subida pero Flipside va a ir con las sacas la ventaja es completamente para ellos va a ser importante que Dinitas aproveche la OVP que tiene manos de Niko y si con esa M4 si no no el guardar en la ronda anterior pues volvemos a la partida esto se renava así una pausa pues eso para chequear a ver lo que se podía hacer y empieza la quinta ronda con lo cual ¡Armajibito! tenemos por ahí lo que comentábamos el AVP Niko que guardaba junto con Eisi en la ronda anterior esa M4 3P250 y para el equipo de Flipside pues le di con el AVP no se la dan a Cyberfocus esta vez en ataque y AKS47 para el equipo de Flipside vamos a ver que tal desarrolla la ronda Flipside que lo tiene un poquito más fácil pero aún así está teniendo ese totem en medio por parte de Eisi dice preguntan que ¿cuándo es el sorteo? el sorteo es el viernes el de la M4A4 siempre son viernes y martes normalmente y el martes es el de la Asimov ayer sorteábamos uno así en plan sorpresa por la nueva operación pero si no hay algún motivo especial siempre los haremos los martes y los viernes así que mañana anunciaremos nuevo sorteo correcto bueno pues cayendo las granadas en el túnel en el oscuro alto pin que acaba con Cyberfocus coge el arma buena relación del equipo de Dinnitas que también caía Blade se va un poquito para atrás ese humo que tira defensivo y esta ronda que por fin empezamos a ver eso una ronda que pinta más amarillo que verde una ronda en la que empieza bien el equipo de Dinnitas a pesar de tener esas P250 Pym conseguía una baja también es AK47 así que se pone un poquito a favor del equipo danés pues nada chicos lo dicho ahí estamos entrando a la zona de B Margelo sacando con el MSL a Isai que se lleva Margelo y Abondi que rápidamente las rotaciones se queda Walledic con la AWP lo flashean perfectamente a Isai que no se lo puede llevar porque Walledic buenos reflejos llega ya Pym por la zona de oscuro alto y bueno pues es la primera ronda para los daneses 4-1 en el marcador vamos a ver si empiezan a sumar el equipo de Dinnitas van a seguir con el AWP que salvaban hace un par de rondas la M4 de Isai que también la salvaban MSL por ahí también con M4 igual que Kiarby y Pym que conseguieron AK47 tenemos por parte de Flipside Tactics doble AWP en ataque ahora mismo ponen en práctica esa estrategia que no se suele ver en el lado terrorista pero DAS2 es un mapa un tanto distinto y los dos ya con ese ataque tanto curioso los demás van a llevar las AK47 y están intentando entrar ya por la rega donde Nico defiende Nico dejó ahí una balita estaba haciendo los amagos Blade pero bueno SirFocus de nuevo con un AWP en las manos vamos a ver qué tal se maneja este hombre nos vamos con él ahora mismo avanzando por medio de nuevo y otro equipo que vemos que deja medio totalmente desprotegido sí contra los terroristas la verdad es que es bastante difícil jugarles en medio ahora sobre todo que no tienes ese primer pick y no sé es otra manera de jugar te cierras más en los puntos dejas algo más desprotegido y cuando ves que tal pues vienen dos ahí estamos en foco que cae a manos de Pink que se lleva Blade buena cruceta que acaban de hacer en medio los chicos de Dignitas con lo cual mermado el equipo de Flipside se asoma a Bondic Bondic el hombre de los frags tira una granada Pink de fuego arriba le tiran el humo así que uy le dejaron bastante tocado 41 así era el Bondic Pink que sigue tirando balas ahí está se sube a la doble y se acaba con Markelonza que estaba avisado Bondic que cae en sus manos Wallet y Colo WP acabando con MSL falla el tiro le hizo la mago perfectamente Izai ¿queréis WP chicos? pues no lo coge así que estamos servidos segunda ronda que los daneses se llevan a la saca y vaya ronda de ahí si con esas tres bajas otras dos en PIM finalmente fíjate como le esperaba ese tiro de WP y a la que ha fallado ha empezado a rushearle hacia ese oscuro alto se pone en ronda Echo Flipside con una Tech 9 a manos de Cyberfocus los demás con P250 excepto Bondic que va a ir con esa Glock no tienen chaleco hasta solo tienen una flash de Markeroth que van a intentar tirar en esta zona de larga muy probablemente ahí la tienes y KiArbi que acaba con Bondic con la ayuda yo creo que con la ayuda de la WP pero bueno se le han dado entero la baja a KiArbi bueno pues avanzando de nuevo por medio esta ronda que seguramente sea para Dignitas y bueno pues vamos a ver como se asoma y el pin acabando con Marker que lo que también cae F2 la primera baja de Dignitas pero bueno desapareciendo el equipo de Flipside 4-3-1 de empatar Dignitas poniéndose las pilas si ronda fácil para Dignitas ahora tendrán a Flipside ya con AVPs con Akash 47 tan solo una AVP esta vez vamos a ver si la lleva Cyberfocus o WorldEdit pero por ahora no le están dejando a Cyberfocus llevar el AVP tanto si lado contrario Dignitas finalmente llevan ese doble AVP o si mira ahora si que se la dejan a Cyber doble AVP para Dignitas en defensa es una setup bastante vista en este mapa vamos a ver que tal la practican Nico y Pym con esas armas y las M4 para el resto de compañeros ya están en medio entonces Blade como Cyberfocus y también es WorldEdit si es WorldEdit que está ahí en la zona de larga poquito a poco uy el Totten MSL que recibe bastante daño cuidado que se dan entre ellos un poquito Blade que el segundo 25 se tiene ahí para atrás cubrido cubierto por sus compañeros cubrido que joder sticker por dios cubierto cubierto por y otra vez lo digo pero bueno pero que Blade haciendo la retaguardia empiezan a avanzar de nuevo se quedan un poco estáticos de nuevo la bomba que va a la primera mal asunto porque WorldEdit no debería estar yendo el primero nos vamos con Markerloff intentando avanzar por medio también y bueno pues bastante estático de nuevo en el equipo de Flitzite esperando su momento es un 5 contra 5 no ha habido ninguna baja se han practicado un poco ese medio se lo han llevado por delante ahora intentan ir hacia pero tienen 3 en ese punto entre larga y corta cegado el señor Ayshine indico que además no tiene Markerloff llega Markerloff igual he dicho que se lleva la muerte de Ayshine pero anteriormente consiguió la baja de Markerloff bomba plantada de 35 segundos a ver si llega la caballería pues mira Ciro Focus acabando con MSL en larga el señor Pinde está esperando a ver si Soma no Pinde no Pinde es tan corta ese que arvio ya cansancio vamos en serio si hoy no sabes hablar no no es que ya tantos días hablando continuo la lengua y el vocabulario a veces se resienten yo pensaba que no pero si se nota y mucho esto ya es dedicación y bueno por práctica bueno por lo dicho ronda que se lleva Flitzite consigo una más después de esas tres seguidas de Dignitas bueno por 5 o 4 si ronda importante Dignitas sigue teniendo dinero obviamente después de las tres que sacaban seguidas pero Flitzite que se pone con la número 5 para mantener un poco la distancia y sobre todo rondas que están sacando en un lado terrorista que por mucho que DAS2 sea un mapa igualado hay veces que el lado terrorista se le atraganta a los equipos y no hay manera veremos que hacen en esta siguiente ronda todos con AK-47 a boté lo mismo en el lado contrario pero con la Skull y empiezan ya esos tiros de medio por parte del equipo de Flitzite sí empiezan a disparar a través de la puerta y a ver si a tirar la caña exacto a ver si si pica uuuu y Nico ha fallado un tío chicos así que acaba de salvar Flitzite en media partida capa bueno pues nada avanzando de nuevo por la zona de medio y otra vez tercera ronda que se van a la misma posición empezando atrás uy Bondi quedándose bastante tocado la granada la granada la granada pesco un resfriado cuidado que avanza el señor Raid Nico que se la devuelve asoma cifrfocus también se lo lleva Kirby protegiendo a su compañero pero es que Nico también le había dado ya se ha llevado tres y una asistencia vamos a ver que se queda Markelox la bomba que está en el punto Markelox que asoma Markelox que asoma y casi desaparece tira el humo la flash Markelox que seguramente se vaya para atrás pero está aguardando ya MSL MSL le ha visto el culete pues ahí está la baja cuarta ronda para Dignitas 4-5 en el embarcador se marca un perfect Dignitas sin causarle ninguna baja al equipo de Flipside así que van al 4-5 sigue Nico con esa WP on fire tres bajas increíble como ha estado disparando ya a la hora de que arrancara tan solo llevaba dos y vamos a ver si se anima también por parte del equipo de Flipside el señor Blade que va un poquito bajo junto con Cyberfocus y Markelox bueno van todos a tres creo y MSL que consigue su primera baja para esta ronda a ver si empiezan bueno llevamos poquitas rondas también y es que está haciendo muchísimo daño ahí sí wow lo tenemos ya con 14 frags wow Nico bomba que Alvik acaba con Cyberfocus se queda bastante tocado cuidado con Nico que está protegiendo a su compañero que Alvik acaba con Blade se la devuelve Bondi viene Markelox acabando con Nico ojo cuidado que la ronda todavía no está decidida pues mira Bondi como está se queda solo contra dos pero son con armas largas mira pues Bondi acaba de coger esa M4 sin silenciar y además de las nuevas Daimon Daim 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 Se queda solo con la bomba lo bueno es que tiene la bomba avanzando poco a poco ha cogido la UVP se ha cambiado ahí sí que lo está esperando ahí sí que lo está esperando ahí sí que lo está esperando el CT pues no asoma no 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 asoma y sigue avanzando tranquilamente ahora sí que hace el saltito para ver si hay alguien a plantar pues le planta le planta contra dos y ahora es el equipo CT el que tiene que atacar ahí sí que está empezando a asomarse uy la Lemurzi wow ahí sí que se lo lleva por delante Bondi que cae en sus manos y bueno pues va a ser el 5-5 chicos sí pone el empate ya dignitas una ronda que flipside no ha estado nada mal con esas P2 50 ha conseguido al menos plantar la bomba llevarse a 3 por delante y bueno lo que comentábamos un empate a 5 van a tener ahora de nuevo armas en el equipo de flipside vemos ya la AWP en WorldEdit AWP también en Bondi que va a acabar en Cyberfocus como suele ser costumbre siempre que hay doble AWP van a estos dos jugadores y en la de dignitas se juegan con una sola AWP pero menos AWP tenemos a Nico ya con ese arma los demás con la Colt silenciada sin silenciar MSL con una AK-47 uy Cyberfocus no ha llegado a tocar a nadie con ese pero casi pero casi bueno ronda número 11 nos acercamos a esa mitad de la partida Nico que queda en manos de Blade estaba muy solitario con AWP adelantadísimo si estaba en una posición en la que no suele ir tan rápido el equipo terror bueno y además mira donde está Blade que avanza que avanza que avanza pues nada ya avanzó demasiado ya la ha hecho retroceder está Guardi esperando le tiran esa flash consigue una baja de ping buena reflejo de este hombre que está esperando le tiran el fuego un humo por aquí la flash Wallet que sale y Isaac que se lo lleva por delante en larga Kierbe acabando con decir Focus Markeloff considera la tercera baja del equipo de Dignitas uy lo dejó tocadísimo el señor Isaac y se quedan dos para uno y lo que queda de Markeloff que yo creo que es la pulsera nada más ronda número 11 cegada de Bondic están los dos juntitos está muy lejos Kierbe bomba plantada y vamos a ver si puede entrar o no renovándose de humo llega ya Kierbe son dos contra dos aunque Markeloff está bastante tocado en larga Bondic que ya lo ha escuchado wow Bondic acabando con Dizai Kierbe que se llama Markeloff se queda el clutch uno contra uno se tocan la moral los dos la bomba que sigue avanzando Kierbe consigue esa baja veremos a ver si le da tiempo de esa tiba si tiene de fuse con lo cual Roda que se va a ir para Dignitas 6-5 que se pone por encima por primera vez en la partida menuda ronda hacia Markeloff de Lurker se lleva hacia ese punto y cogía por la espalda a uno de los de Dignitas en esa zona de medio finalmente conseguían en ese dos contra dos plantar la bomba pero no ha podido ser se lleva el equipo de Dignitas esta ronda se ponen por delante por primera vez en el partido había sacado cuatro rondas seguidas el equipo de Flipside ponía la quinta en la ronda número 8 pero el equipo de Dignitas que va de tres en tres mete otras tres seguidas y vamos a ronda de armas de nuevo tenemos a Walledit con el AWP los demás con AK lado contrario es Nico quien la lleva las Colt silenciadas y Kiarvi con la AK bueno pues Bondi que se asoma ahí está dice el que se asoma mira Walling se le devuelve todo el daño más nueve más acabando en el suelo Blake que deja a Nico a 41 le tira el flash bueno pues ya está para atrás y bueno pues poquito a poco deshaciéndose de los chicos de Dignitas así pone a pata a ver para ver para ver para ver virgen santa ya es que bueno pues seguimos lo dicho a ver si pueden irse haciendo bajas de Dignitas y claro pues luego ir atacando mira también dejan tocado a Pink Magdalena y hasta mañana a dormir tranquilitamente Kiarvi que asoma Kiarvi que cae entre Cierfocus y Walledith bueno mira Nico llevándose a Blade avanzan por larga avanzan por larga Nico que se lleva esa baja se va para la zona CT y dice madre mía como me vengan por banana o sea por joven por banana no Minipates de Philly de Philly sal de mí diablo tira la bomba por delante la va a coger que los van a plantar a lo ninja por detrás que viene MSL no y estamos Walling que se lleva esa baja bueno pues bomba plantada y se queda Nico solo con lo cual seguramente efectivamente se va para oscuro alto a guardar la AWP y nos vamos a ir al 6-6 empate en esta última partida 6-6 de nuevo Flipside que no se rinde ni mucho menos no es tan mal el resultado por ahora sobre todo para este lado terror y bomba que explota se confirma el marcador tenemos el AWP que guarda Nico está bastante lejos así que no se la van a quitar vamos a ver cómo van de dinero en cada equipo de momento no va a haber problemas para Flipside y en el lado CT tampoco parece que haya problemas están todos por encima de la barrera de los 2000 que es en la que tienes que hacer ronda de core actualizar a todo esto y Pym con los 250 que le van a tirar por ahí un drop así que nada ronda de armas paradignitas se actualiza ahí el dinero sí bueno pasta tienen sí bien habían sacado bastantes rondas seguidas van de 3 en 3 en la 8 marcaban pero otras 3 seguidas que sacan eso significa dinero sobre todo cuando defusan que se llevan algo más de dinero está WorldEdit ya con ese pique no llega a dar ay 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 el piqueo pues nada ya dejaron la bala y se va para la zona de B grandes ahí en el chat grandes leches leches no mejor te he dicho cervezas sí señor no la verdad es que es que llevamos un montón de días ya en serio y lo que queda y lo que dice Carmen reuniones hablar con personal sí que no solo casteamos chicos estamos desde las 10 de la mañana a tope ya con MBG 10 de la mañana y bueno hasta las 11 de la noche y porque ahora ya vamos a final si o que si no sí ahora empezamos antes todavía el levantarse yo de aquí me voy a la pil bravo es asegurado ronda número 13 y están empezando a avanzar por la zona de B nos vamos a ir para allá con esto es MSL primero baja Blake acaba con Nico pin y aizai pin y aizai 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 chapo para aizai que viene la cobertura desde medio acabando con todo el equipo de Flitside y este es el 7-6 para los daneses pues nada aprovechando las balas de esa M4A4 y se lleva por delante medio equipo bueno más bien a 3 que es algo más de medio equipo ponense 7-6 ventaja ahora mismo para Dignitas con esa OVP Nico los demás con las M4 es lado contrario una ronda en la que Flitside va a ir a eco tenemos esas glocks P2-50 que muy probablemente toque que Dignitas puntúe de nuevo estamos ya en esta ronda número 14 sí Bondic enviarle un mensaje a algún whatsapp decirle que en base de terror no va a hacer nada por muy en eco que vaya bueno pues vamos a irnos a otro lado porque ya han caído Cierre Focus y Wall Edit Blade que cae también mira una baja en Dignitas que es ahí llevándote Markeloff en la zona de oscuro bajo y bueno pues Markeloff que yo creo que se iba para atrás para avisar a su compañero pero no pinta nada bien en esta ronda no me hagáis caso no por nada no me hagáis caso no por nada y ahora ahora pinta mejor ¿no? mira pero ya se ha despertado Bondic ah vale mira ya se ha despertado desperta leche bueno pues nada Bondic se ha quedado muy solito M se le queda un besito de buenas noches y nos vamos al 8-6 dos rondas de ventaja y por lo menos a la mitad se van a ir con una de ventaja mínimo si el resultado por ahora no está nada mal para Flix tendrían que haber sacado quizá la séptima para acabar de jugar tranquilos pero está bien está bien para ese lado terrorista nos vamos a la última ronda de esta primera mitad van a tener armas en el equipo ucraniano tenemos por ahí AWP en World Lady y los demás con Akers excepto Blade que va a ir con la Galil y en el lado contrario también van full equipo Dignitas con el AWP las M4 última ronda de esta primera mitad entre Dignitas y Flixach aquí en la SL Sea Pro League la Liga del Millón de Dólares desde los estudios de MBG junto con la SL que os estamos trayendo estos partidazacos es más que partidazos es partidazacos como para facos pero de partidos como la faca Dios por Dios llamar a los manicomios llevarme ya yo te acompaño mira cual es de interés el pixel acabando con el pin de esta primera ronda mira ahí está ese humo para que no avancen y yo creo que se van a decidir pues mira la bomba se va para B pero Blade que se va con esa gali para la zona de banana Nico que lo está esperando Nico que se lleva la headshot no falla Nico no falla este hombre efectivamente y bueno pues vamos a ver hablan de la navaja del bacete si bueno la navaja del bacete en serio yo porque no las tengo en mi casa en Ciudad Real si no iba cerca y las cogía bueno pues nada esta ronda que pinta empate aunque está todo bastante estático por la zona de larga Nico y está aquí Erwin protegiendo su AWP viene MSL por la zona de medio se lleva Wallaby Fall Cyberfocus que se queda solo se queda solo y se va a encontrar Nico con él tres bajas que consigue Nico y le da ese 9-6 marcador para Dignitas que le va a tocar atacar ahora pero que ha protegido bastante bien muy muy bien esas nueve rondas contra seis de Flipside Flipside tiene un resultado favorable para jugar este lado CT ahora mismo seis rondas no está nada mal va a tener que sacar ronda de pistolas para buscarle ese empate a Dignitas rápido pero vamos a ver qué tal se desarrolla el juego con el seis a nueve siempre decimos eso de que la ronda de pistolas determina mucho el curso de la partida porque si marcas estando DCT teniendo esas seis vas prácticamente al empate y si marcas teniendo esas nueve pues te distancias casi que seis rondas del equipo contrario el doble ese o todo o nada ahora también es verdad que ha habido veces que hemos visto como ganaba la primera de Pima luego se la hacía en el eco luego hacía en el eco luego hacía en el eco y eco de eco y tiro porque me toca pues a lo que iba yo y es que Dignitas en este mapa terrorista la verdad es que son bastante bastante letales es uno de sus mapas así que yo creo que un poquito más flipside pues vamos a verlo chicos porque esta segunda mitad del último partido empieza con lo cual arma activito vamos a por esas USP más P2000 la CZ75 en marker off tan solo tres chalecos y un defuse por ahí en el lado contrario tenemos todos con Glock tres chalecos M es el que hace coberturas igual que hace Aisha y con esos flashes y demás y se ponen con el 6 a 9 una ronda de pistolas interesante bueno pues Pink que acaba de llevarse a marcar los vuelos y también empiezan a entrar que ha pasado con el punto de B de repente se ha convertido en terrorista vienen ya las coberturas llegan un poquito tarde porque ya está la bomba plantada donde que se asoma la cabeza que Nico casi se lo lleva por delante pues se están viéndolo ambos dos Pink que se encuentra debajo Nico que se enfrenta con los tres buah dejó a Bonding tocadete Pink que sigue esperando Pink que sigue esperando y es un momento y ese ha llegado se lleva por delante a Bonding se lleva por delante a Blade y lo remata Nico ronda que se lleva Dignitas 10-6 en el marcador podría haberse lo dejado Nico y va a pin ya de camino a 6 se sacaba esas cuatro bajas se pone con el 10-6 ahora situación muy favorable para Dignitas vamos a ver si Flip ahí consigue darle la vuelta en esta ronda o al menos si de aquí a poquito de aquí a un par de rondas después de que Dignitas acabe de aprovechar sus armas consiguen sacar las M4 y le plantan cara a todo un Dignitas en un mapa de DAS-2 llevan por ahora el equipo de Flipside esas 5-7 P2-50 Diggle tan solo dos chalecos algún que otro humo en el lado contrario van las AKS-Kalil Scout que acaba con World Edit y ahí sigue con esa UMP-45 la Toco-Toco la Toco-Toco ¿por qué es Toco-Toco? por eso es la Toco-Toco ya está no hay más explicación Pinker se viene a la retaguardia para que no le rushe ningún componente CT de Flipside los ucranianos que tienen un grave problema Bondi que se asoma y desaparece el gene de la lámpara mágica Blake que está en la zona de corta ahí está que se va para medio si el Foco se encuentra en ese punto todo bastante estático y bueno pues la verdad es que bueno una 5-7 pues para mí lo dicho estáticos ahora mismo pero vamos es que ahora mismo pueden ir a cualquier sitio que no creo que les cueste mucho ya empiezan a entrar por esa zona de larga se van a larga por el hecho de que como tienen las armas de larga pues tienen esa preferencia Blake que ya está esperando que ahora nos suman en la zona de medio subiendo 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 lo han visto lo han visto lo han visto arrasan con él con esa Toco-Toco se cambia el arma Kirby desde la zona de media acaba con el señor el Fibre Focus y queda Marquelo solo bomba plantada y esto pues que pinta a 11-6 directamente sí 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 Marquelo con Deagle dudo mucho Lace ahí tienes ahí sí consiguiendo ese headshot a Marquelo un perfecto que se marca el equipo de dignitas con la ventaja de armas ahora mismo Flipside va a tener que hacer ronda eco esta es la segunda ronda después de haber perdido la de pistolas van a ir con las USP algo no se puede permitir la P250 como por ejemplo Cyber Focus que tiene 3.400 pero es quizá mejor guardarlos y luego ir a por AWP directamente en la siguiente ronda y más de CT sí sobre todo de CT Cyber Focus la puede aprovechar bien y si no Wall Edit y tenemos a pero digo que ya no solamente aprovecharlo de la AWP sino en CT comprete una P250 cuando sabes que esta ronda el 80% de las veces la pierdes por no decir el 90 sí 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 es perder dinero a mi punto de parecer chicos que aquí cada maestrillo tiene su librillo sí no y luego muchas veces en ronda eco hemos querido dar la vuelta así que efectivamente o sea que puede ser Warfield pero vamos pasa ya te digo una de cada 9 partidas una de cada 10 partidas quiero decir bueno pues hombre es el que se lleva la vida de Tier Focus que hay también Markeloff Wardy que está mal posicionado cargando la pipa y se lo lleva por delante disparan para medio la bomba que va a ser plantada mientras tanto el señor Kiarvi que se encuentra madre mía lo dejaron a 13 atravesando su sumo siguen disparando siguen disparando siguen disparando pues mira una baja que se lleva pero bueno lo dicho Kiarvi que está por detrás ronda número 12 el doble de rondas de momento y comienza la segunda partida sí se viene un poquito lo que comentábamos al principio el que suele sacar esa ronda de pistolas se lleva las dos siguientes así que nada dignitas con el 12 a 6 ahora mismo en el marcador lado terrorista tiene un poquito ya digamos que va anilando el mapa y se ponen con un buen resultado avp ni con los demás conakas excepto AC que llevas a galil doble avp en defensa para el equipo de flipside apostando fuerte y con este equipo siempre digo lo mismo que cambia mucho el como juegan cuando llevan tan solo m4 o sea cuando llevan el doble avp así que vamos a ver si le dan la vuelta el partido el problema es que también se ha arriesgado una doble avp en la primera ronda que digamos tienes dinero si pierden también tienen que hacer eco igualmente y world edit y el focus en la segunda ronda no compraban apenas nada para luego tener estas armas se quedan más o menos igual de dinero totalmente de acuerdo bueno ronda número 4 gracias a todos por estar ahí en el chat en el chat de Twitch tanto en el ordenador como en el móvil porque ya sabéis que desde el móvil puedes vernos también además yo es que cada dos por tres estoy con el móvil ahí viendo un algo incluso si te vas al lavabo pues coges el móvil y así no te lo pierdes ¿el qué? el partido ¡ah! ahí ya me estaba despistando bueno por los sumos que están cayendo en medio te vas a streamear desde el lavabo ¡ah! ¡ajajaja! ¡Bienvenidos a la SLE! ¡ay a esa ahí acabando con Marquelos se lleva hubo una baja pero se quedó bastante caro lo remata a Isai cuidado desde atrás el blader acabando con Nico la golpea el suelo ¡uy! ¡ay a esa ahí qué buen disparo acabando con Tinder-Foku para plantar la ronda que parece que se va a ir para dinitas por ser que se quedan tres contra dos bomba plantada todos llenos de humos y pues no creo que puede hacer mucho más con lo cual poquito a poco Dinitas que está haciendo Muy buen trabajo de ataque ahora mismo Sí, sí, sí O sea, espera un poquito Ya lo comentaba en esa media parte Que Dinitas en ataque este mapa es brutal Ya suelen defenderlo bien Es un mapa difícil de defender Por las desventajas que tienes Sobre todo por el tema de irse a rondas ecos Que te pueden hacer muchas en el lado CT Y tienes que ir con cuidado El hecho de tener un 4 contra 2 Estando tú con 2 en CT Y han conquistado ya a punto de ver Pues a veces es mejor guardar las armas Que es lo que hace ahora mismo Blade En esta ronda se pone Dinitas Ya con la ronda número 13 Un 13-6 que no le viene nada mal Correcto Ronda eco para flipside Puede que force en alguna que otra pistola La WP que pasa a WorldEdit Con Prachaleco y Flash para probar un poquito más Y tenemos por ahí una M4-4 Dragon King En el Twitter Tan solo tenéis que seguirnos en MVG Channel TV Darle a retweet a esos sorteos Porque no solo tenemos esa Tenemos también una Asimov Que nos va a gustar bastante Así que nada, mucha suerte a todos Vaya tonta la que va a meter Tanto a Marqueroz como a WorldEdit Que guardaba esa AWP Bondi que la coge Y se lleva la primera baja Kiarlby que conseguía la baja del ciberfocus Y queda Blade y Bondi Blade, Blade, Blade Y Blade que le chupa la sangre a la mesa Vamos a ver si le quedan dos para cuatro Perdón, yo también Dos para tres Avanzando para la zona de larga El humo para escaleras Bondi que tira la bomba Mal asunto Buena Flash La evita Blade Consigue coger la granada La bomba La granada Yo también Mira a Bondi que estaba ahí esperando Que Arby se lo lleva 14-6 Y estamos A una De esa ronda de alivio Por Dios Que alguien me diga Cuando le han instalado alas Ahí sí Porque está volando 29 frags que lleva ya 15 es el que tiene más cerca Así que Va casi que con el doble Que sus compañeros Como Nico Que llevan esas 15 frags cada uno Doble OVP de nuevo Para Flipside Ronda importantísima Si no hace aquí esta ronda Flipside Se les va el partido de las manos Oh, oh Decía Decía Amblos Veros en el baño es lo mejor Como Bueno pues empieza mal Flipside O mejor dicho Dignitas Gracias a ese Gran Nico Que empieza bien esta ronda La que se llevó a Warly Cogiendo La Eh AWP Markilov Y bueno pues Eh Ronda Difícil de nuevo Para los ucranianos La verdad es que Dignitas está jugando muy bien Sobre todo Bueno Ya lo estáis viendo Eh Isai Nico con la AWP 29 frags de Isai Por favor Oh My Garden Si Si Cyberfocus por ejemplo Está desaparecido A diferencia de los Partidos que hemos visto Suyos de Pro League Normalmente al menos Va Un poquito más encima En la tabla Y el equipo de Dignitas Es que no las deja jugar A Flipside Bueno Markilov Que está siendo ruseado Se lleva la baja de Kirby Pero Isai se lo llevó por delante Cierrofocus desde el punto de A Déjame plantar Por Dios Se quedan dos Contra cuatro Bomba plantada Los sumo de nuevo Se quedan en larga Y esto Si no cambia la cosa Si el tiempo no cambia Mañana Será viernes Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Bueno pues 15 No se que te vas a No se que te vas a 15 6 En el marca 2 En el marcador En el marca 3 Pero que Bueno Flichai Si lo tiene Ya difícil Ahora ya Lo tiene bastante Bueno pues Chumbo Si encima Vamos a ver el dinero Porque van a tener Problemas de dinero Para esta última ronda Hay que guarden Tanto Como Cyberfocus Situación muy complicada Para Flipside Punto de partido Para Dignitas Que van a ir con armas Se les sobra el dinero Ahora mismo Pueden permitirse Cualquier tipo de arma Y en el lado de Flipside Fuerzan lo posible Tenemos el AWP de Cyberfocus Bondi Keyblade Con las M4 Scouting Wallet Que no podía Adquirir nada mejor Y Markeroth Con esas famas Vamos a ver si Ahora Dignitas Relaja un poco El acelerador O si siguen a su ritmo Cyberfocus Que tiene una pequeña brecha En el cuerpo Llamado Señor Nico Cuidado con la Magdalena Cuidado con la Magdalena Ahí estamos Ahí está Y por la rematar Me dicen que también Se lo lleva Empiezan a rusear Pero se retienen Un poquito No tienen prisa Pinker Se queda 14 Con esa doble AWP Perdón Granada Blake que se ciega Lo vieron No terminan con él Ahora sí Junto con Nico La flash para la larga Y avanzando Otra flash En la zona de CT Markerloff Que va con la AWP Markerloff Que va con los DP Junto con Waller Y no quieren dejar plantar Bondi Guardia Acabando con MSL Y ahí se Cuidado con Nico Que también cae El Kirby Que se queda En la zona De Larga Avanzando Ahí está Kirby Acabando con Waller Ojo Que puede ser la ronda Markerloff Que falla un tiro Le tira el fuego Lo echa del sitio Pinker le tira otro fuego Y le están haciendo La pieza totalmente Están haciendo el cubo tras Están haciendo el cubo tras Magdalena Que lo deja media vila Lo remata 16 Ronda 16 Para los terroristas Empezaba bien Flipside Empezaba bien Pero Empezaban bien En el lado terrorista Sacaban ronda de pistolas Si no recuerdo mal Se ponían con 6 rondas Pero ahí se quedaban No han vuelto a hacer rondas El equipo de Flipside Los ucranianos Se van para casa Algo calientes El equipo de De dignitas Que se os llevan por delante Nos preguntan por ahí El twitter Es arroba MVG Channel TV Aunque seguro que de aquí A que lo que viene siendo La emisión llegue Ya os lo habrán dicho Por el chat Pero bueno Ahí lo tenéis Para que Accedáis a esos sorteos Para que veáis Que cosas hacemos Porque estamos avanzando Día a día en MVG En el nuevo canal Ponemos fotillos por ahí Exacto Y también para saber Cuando hacemos estos casteos Que por ahora Mañana venimos Con la copa de los fieles La copa de los fieles Apartamos un día La SLSA Pro League Si Y nos vamos Con esa partida De los fieles Bueno Esas ya sabéis Cuartos Semifinales Y final Que siempre solemos hacer Desde Bueno Desde este mismo canal Bueno pues Corean No sé si estás por ahí No Corean se fue Corean se fue Si Corean se fue Pues nada Corean Gracias Corean Por tu Apoyo La verdad es que Si no fuera por él Muchas veces No nos entereríamos De cosas Como por ejemplo Lo de All of Meister Que está Que se va a operar Yo había oído algo De que No sabía que era Precisamente una operación De la vista Pero sabía que iba a estar Rebaja un poquito Así que nada Vamos a ver si se recupera rápido Porque ahora mismo Steam solo mete El equipo Que está En lo alto del todo Si No All of Meister En Fnatic Si Bueno De todas formas Seguramente Si es Yo también me operé De los ojos Y si es la misma operación En un par de semanas Se puede jugar Sin problemas Molestia Alguna molestia Hago por ahí Y tal Lo que pasa es que Esos niveles La verdad es que Se tiene que notar El sábado El sábado El sábado Vamos a venir Bueno Primeramente con Envias Versus Team Solomit Creo que es un partido Bastante interesante Sobre todo teniendo en cuenta Que es inferno Aunque Envias No está en su mejor momento Pero bueno Es un partido Bastante curioso Luego vuelve Envias Contra Natos Vincere Navi En overpass También considero Que es un partido Bastante interesante Sobre todo Porque esta vez Son dos equipos Que son muy buenos Equipos Pero están a la baja Ambos Vamos a ver Que tal se les da Este overpass Luego Penta Contra Navi Y Fanatic Contra Envias Va a ser el día De Envias Tienen tres partidos Tan solo descansarán A eso de las nueve Nosotros empezamos A las siete Y lo que os comentaba Estamos en Twitter Para lo que haga falta Si tenéis preguntas También hacerlas por allí Y para ver Los horarios Que los colgamos Cada día Sobre las 11 de la mañana Si de todas formas Que chinchorren un poquillo También por aquí Exacto Y mientras tanto Tal de todas formas Ahora os ponemos Los resultados del día de hoy Chicos Como he dicho Muchísimas gracias Por estar con nosotros Hoy en esta SLSA Pro League Desde los estudios De Envias Os saludamos Os mandamos besitos No homos Y junto con la SL Que os traemos Estos partidazos Nos vemos mañana En la Copa de los Fieles Y el sábado De nuevo En la SLSA Pro League Chicos Besitos no homos Como he dicho Nos vemos mañana Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!